Papá Ruset, $9.90 el kilo, que barato. Kerso Monterrey, $89.90, que barato. Descarga la aplicación del Florido. Vieja, tengo hambre. Dame algo de comer con unas tortillas calientitas. Qué bueno que llegaste, vieja, ahora te digo algo de comer. Aquí tienes las tortillas calientitas como te gustan, mi amor. Vieja, estas tortillas están muy malas. ¿Dónde las compraste, pues? O sea, un señor, ¿qué iba pasando? Ahí está, vieja. Para las tortillas, las de Tortillería El Diamante, número 2. Está ubicada en el Boulevard Benito Juárez, número 901, donde además de tortillas, le ofrecemos masa platamales y tortillas de harina, sirviéndole desde 1967. Para su mayor comodidad, contamos con servicio a domicilio. Solo márcanos al 613-0981. Tortillería El Diamante, número 2, lo espera. Ahora sí, mi viejo comerá las mejores tortillas, las del Diamante, número 2. Haz tus compras para la cuaresma, en el Florido. Tresa, una libra, $29.90, que barato. Novencia Valencia, $12.90 el kilo, que barato. Tostado a mi parriar, $19.90, que barato. Tresa, una libra, $1.90, que barato. Tresa, una libra, de Ruanda, conseguir que el ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es dos horas en esta mesa de análisis en donde el día de hoy, miércoles de análisis crítico. Y nos acompaña el abogado, maestro catedrático y, por supuesto, analista político, Carlos Murguía Mejía. Pedro, muchas gracias por tu amable invitación al público radioescucha y televidente que nos permite entrar a sus sopares. Y a los compañeros panelistas, muy agradecido por compartir con ustedes este espacio. Gracias. Y para nosotros, bueno, pues es un orgullo, como siempre, contar con la presencia del maestro de generaciones, Mario Ortiz Villacorta, maestro. Muchas gracias, muy buenas tardes y qué gusto poder compartir con gente tan inteligente e informada este espacio. Bien. Bueno, pues el regidor del partido Morena, también catedrático, el licenciado Manuel Rodríguez Monarres. Manuel. Pedro, maestro, compañeros de la mesa, panelistas, pues me da mucho gusto acompañarlos. Ya es miércoles, un miércoles de análisis crítico y político con mucha actividad. Bueno, y para nosotros también es un gusto que el día de hoy nos acompañe el licenciado Gerardo Carmona, preciado. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias. Es la primera vez que los acompaño y es un honor, honor estar aquí con ustedes, diputado Morguía. Fue un gusto compartir con usted la legislatura número 20, un honor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Pedro. Muchas gracias. Bien, bueno, pues a lo largo de los siguientes 120 minutos vamos a abordar hasta donde no sea posible, porque hay temas tan apasionantes. Pero vamos a ir de menos a más. Vamos a abordar tres temas. El primero de ellos, la primera conferencia mañanera desde Tijuana. Hubo acreditaciones, por cierto, ahí estuvo el licenciado Gerardo Carmona. Hubo acreditaciones de periodistas de otras partes del Estado, pero sobre todo la apertura que se le dio a los periodistas de aquí de la ciudad o de Baja California, lo mismo que de medios de otras partes del país, lo mismo que de Estados Unidos. Vamos a hablar un poco de esto. Tiene mucho que ver esto también con la democratización de los medios de comunicación, que creíamos que no se iba a dar. Pero qué importancia tienen estas conferencias mañaneras, ya lo analizaremos aquí en esta mesa. El segundo de los temas, miren, en estos momentos, regidor, se está registrando como candidato al gobierno de Baja California, el senador Jaime Bonilla Valdés. Correcto, usted acaba de pronunciar y tiene que cumplir con los requisitos del Instituto Electoral de acudir a registrarse, registrar su coalición y la candidatura. Con muy buena intención del voto, por cierto. Hay la más reciente de las encuestas que ponen al partido Morena, muy por encima del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, o lo que queda, como dijera el licenciado Alberto Lucero Antuna, tan coloquial. Creo que también hoy se le vio por ahí en algunos eventos. Me da muchísimo gusto. En este marco, pues, es como se está dando en estos momentos el registro, insisto, al gobierno de Baja California, abanderado por los partidos que conforman la coalición, Partido Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde y el Partido Transformemos. Y estaríamos cerrando con un tema no menos importante. Ayer hacíamos un análisis de coyuntura, pero mire, hoy hubo reacciones en torno a esta misiva que le envía el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al rey Felipe VI. ¿Y por qué? ¿Y por qué a él? ¿Hay quienes se preguntan? ¿Y por qué no al presidente del gobierno español? Bueno, por una razón muy sencilla. Es la otra lectura. Fue precisamente la corona española quienes someten a los originarios de esta tierra, a mujeres y hombres, y hubo una destrucción masiva. Basta y sobra con entender la masacre en el Templo Mayor por don Pedro a propósito de Alvarado. Los primeros crímenes o desmembrados o cruelmente asesinados que ocurre en esta parte del mundo es precisamente más allá de los mitos de los sacrificios, fue esa matanza y muchas otras, casi hasta llegar al exterminio. En sus diferentes vertientes o ángulos, pero también en la postura que han asumido unas fuerzas retardatarias o intelectuales orgánicos. Bien, arrancamos con el primero de los temas. Hoy fue la conferencia mañanera en un lugar emblemático. El parque de la colonia Morelos, ahí enfrente está el cuartel. Sin embargo, esto llamó poderosamente la atención. ¿Por qué razón? Porque no solamente fue la conferencia, sino también, pues hasta ese lugar, llegó gente que quería deber de cerca, o estar cerca de su presidente de la República. Más allá del contexto que se vienen dando estas conferencias. A extrao Carlos Murguía. La visita de un presidente de la República siempre es beneficioso a cualquier ciudad, a cualquier estado. Una de las cosas que marcan pauta es que el señor presidente de la República, recurrentemente su cuerpo de seguridad es muy limitado. Francamente, eso la ciudadanía lo ve con mucho agrado, porque lo siente de carne y hueso. La cercanía con él es palpable y se da. Hoy en la conferencia de prensa, si algo llamó la atención, hizo ver que la reducción del IVA, que es una realidad, y que fue una petición por parte del comercio organizado y de la ciudadanía, está vigente. Claro que existen reglas para poder obtener ese beneficio. No puede ser algo tan ágil como ellos quisieran, pero es una realidad, es una constante. Y tuvieron que pasar muchos años para que llegara un presidente de la República, y lo que se ofreció, se cumplió. La disminución en el impuesto sobre la renta es algo importantísimo, porque da la pauta para que el inversionista pueda precisamente reinsertarse en la inversión y poder generar ese círculo virtuoso, que es inversión, generación de empleo y tributación fiscal. Pero además todavía se ofreció, el señor presidente de la República, todavía haber un espacio más de la reducción del IVA para tratar de hacerlo, pues quizá más ágil. Entonces, no todos los días hay la oportunidad que un presidente te diga, se hace esto y todavía voy a ver más de lo que me pides. Amén del asunto de Constellation Brands que él se ofreció a estudiarlo. No puedes ir responsable en dar una respuesta a la inmediatez sin tener todos los elementos a la mano. Entonces, emblemático en el cuartel, emblemático en la zona militar, porque el Ejército de México es un ejército del pueblo, y eso es algo grandioso. Gracias, maestro Mario Ortiz Villacorta. El pueblo armado, el pueblo en armas, decía Lázaro Cárdenas, del Ejército mexicano. Bien, creo que es muy importante la visita del presidente López Obrador, porque vino a trabajar. Esta conferencia de prensa no es una simple conferencia de prensa para responder a ciertas preguntas, sino para establecer, para aclarar, para marcar línea, para revisar qué cosas están fallando, como lo reconoció en relación con el IVA. Dice, pues, le han puesto muchas trabas, le han creado, lo han hecho difícil. Qué bueno que el presidente se dé cuenta de ese tipo de cosas, porque, claro, en la Secretaría de Hacienda y particularmente en el llamado SAT, pues, tienen rutinas de trabajo que vuelven un poco difícil algunas cosas que no deberían serlo. México tiene la fama de ser uno de los países más complejos en cuestión tributaria, donde cuesta mucho trabajo que la gente, el pueblo, el que hace empresas pequeñas, pueda tributar al gobierno. En cambio, las grandes empresas, sobre todo extranjeras, a lo largo de los últimos 30 años, han tenido siempre la puerta abierta, ya sea para ser exoneradas de su cumplimiento o para darles todas las facilidades, lo cual es bastante injusto. La presencia de él en este sentido fue muy importante. Se trataron asuntos relacionados con la seguridad, con la nueva Guardia Nacional. Y, bueno, se llegó incluso hasta los detalles del uniforme y otros detalles que, bueno, son interesantes y que seguramente forman parte de la agenda diaria. Y, finalmente, el de la cervecera que requiere realizarse en Mexicali. Me parece igualmente que la postura de prometer revisarlo me parece seria. Yo creo que finalmente va a acceder a tomar una decisión porque no nos conviene tenerla. Así como en Estados Unidos no se pudo hacer por el daño que causaba, tampoco debe hacerse aquí por el daño que causó o que puede causar como si se aceptó en los gobiernos neoliberales el puerto donde se descarga gas en Ensenada y que no se pudo hacer en playas de Tijuana, no se pudo hacer en las Islas Coronado por la oposición. Entonces, a mí me parece que el señor vino a trabajar y nos dio ese privilegio de tenerlo cerca y escucharlo en vivo, como dicen, y a todo color. Esto es bueno. Licenciado Gerardo Caramona. Platicaba aquí el maestro del tema de Constellation Brand y yo estuve afuera observando a unos grupos que protestaban el tema ese de Constellation. Los vi muy bien organizados, los vi con una información que ellos traían. No los vi muy espontáneos, que digamos. El tema de Constellation Brand, por ejemplo, la obra inicial hablaba de una inversión de 3.800 millones de dólares. Después de los problemas que han tenido con el tema del agua, se fue la inversión una parte a la ciudad de Obregón. En Obregón ya van muy avanzados con el tema de la construcción de la cervecera. Aquí yo, como bien decía usted, hay que revisar bien, hay que lograr los permisos y realmente cumplen con los requisitos de ley. Y si los cumplen, pues bienvenida a la inversión. Creo que debemos de darle certidumbre a los inversionistas y el presidente también debe de mandar ese mensaje de que la inversión extranjera es bienvenida. Ocupamos que este país crezca. Este país debe, él prometió un 4% de crecimiento y la mejor forma es que los extranjeros vean que en México las inversiones cuando son legales son bienvenidas. Y el otro tema que hablabas de este... Pues yo lo vi también el tema político de que lo hagan en la... que se haya hecho en el cuartel militar. Y me acordaba mucho de los tiempos violentos de la ciudad de Tijuana, 2008-2009, ¿no? Cuando ciertos personajes tenían la temoridad de la ciudad y él, ese candidato por el PRD de la alcaldía, se iba y se refugiaba al cuartel militar y dejaba a los tijuanenses indefensos, ¿no? Y este... Y ahí era donde él se la pasaba dejando a los tijuanenses indefensos y ahora nos habla de que trae la varita mágica para controlar y la seguridad de esta ciudad, ¿no? No lo veo, no lo veo de esa forma. Bien. Regidor, Manuel Rodríguez Moná. Gracias, Pedro. Bueno, un presidente itinerante que cumple su palabra e incluso antes de los tres meses ya está de regreso. Recorre... La llegada de Mexicali hace que recorra prácticamente toda la frontera al trasladarse a San Luis Río Colorado, Sonora y luego de regreso a Tijuana. En tan solo 24 horas, pues te habla de un nivel de organización, de preparación y el hecho que una conferencia mañanera a nivel nacional pues venga el nombre de nuestro estado ahí y que dé esa proyección desde Tijuana porque además estuvo mencionando constantemente el compromiso con Tijuana. me pareció también que vi un secretario de la defensa muy suelto, muy... Lo he visto en otras conferencias pero ahora me pareció que estaba como en casa, que se sentía cómodo y me da la impresión que conoce muy bien la zona. Luis Andoval anuncia los detalles de los nuevos uniformes, de los 2.231 efectivos que están destacamentados ahorita y también me parece importante la participación del secretario Durazo. Creo que en una ampliación de lo que es la estrategia de la Guardia Nacional podemos vislumbrar los efectivos que faltan y cómo se va a ir en los próximos tres meses configurando esta estrategia y seguramente no solamente pasaremos de los 5 o 6 ejecutados a 4 como está ahorita a posiblemente 2 o 1. Creo que es lo ideal para esta ciudad y que el nombre de Tijuana deje de ser mundialmente reconocido por el tema de los homicidios. Yo confío en que el presidente está haciendo una buena estrategia y creo que estamos avanzando por el rumbo correcto. Bien, gracias, Rangido. Efectivamente coincido en esta parte sobre todo en el hecho de este mensaje que no solamente le da a los tijuanenses sino que le da al resto del país. ¿Por qué razón? Es cierto, Tijuana es una ciudad en donde en los últimos tiempos se ha hablado muchísimo de violencia. Esto nos ha generado una pésima imagen y fue una elección la de hoy del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a las autoridades locales y cuando me refiero a las autoridades locales estamos hablando del gobierno del Estado y el gobierno municipal. No van a tener pretexto incluso antes de que Juan Manuel Gastelum pida licencia que será la segunda semana del próximo mes. No van a tener pretexto en aventarle la pelota caliente al gobierno federal o de repartir culpas. Aquí lo único cierto es de que ellos no pueden negar de que hay presencia de elementos federales. no pueden negar de que hay la posibilidad de una coordinación en donde ellos pueden trabajar de la mano del gobierno federal. Pero pues hasta hoy volví yo a escuchar el término de cruzada por la violencia en Baja California y que por cierto se equivocó el gobernador regidor a lo mejor sus quicadas como es que se avientó el gobernador al hacer una mención que se tenía que referir al presidente de la república con su nombre y apellido bueno pues no solamente se equivocó de ubicación sino también de nombre y apellido del presidente Andrés Manuel López Obrador ya sabrá qué nombre le dijo vamos a la primera pausa regresamos y 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 ya estamos de regreso gracias muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros en esta mesa de análisis de cuarto poder vamos vamos a retomar este tema de las conferencias mañaneras primero se ha convertido en pues en el primer jefe de estado con más conferencias de prensa. Ni siquiera Clinton tuvo este acercamiento con los medios, no lo tuvo tampoco Obama. Y bueno, ¿esto qué le permite a los medios o a la prensa nacional? Lo que tanto habían exigido aquellos medios progresistas, aquellos medios de avanzada, y estamos hablando de la jornada de proceso, y otros intentos de espacios o revistas que exigían desde la postura de lucha social que se democratizara esto, que se democratizara aquello, que el magisterio, que las luchas sindicales, y sobre todo, yo recuerdo que empecé a participar ahí en algunos movimientos hace más de 20 años. También la democratización de los medios, y cuando analizamos, imposible. Son monopolios. Y después de la caída de Canal 40, la llegada de otro corporativo importantísimo, se convirtieron en este país los duopolios. Y ellos marcaban lo que un niñito, a propósito de maestros docentes, lo que un joven tenía que ver y escuchar. El gobierno no le preguntaba a la población. ¿Qué es lo que estos monstruos de la comunicación le metían a la cabeza de un niño? Incluso David Martínez, tu camarada. ¿El Martínez Cruz? Cruz. Recuerdo, fue mi maestro, y nos decía, es que para los jóvenes estudiantes es más fácil entender cuáles son las principales televisoras o programas televisivos, que conocer cuáles son los pilares de la educación, que es el Politécnico, que es la UPN, que forma a los docentes, el Poli, pues a los técnicos o ingenieros de este país, y la UNAM, que es el otro pilar, pues a los humanistas. Y es que era verdad. Y nunca en aquel momento pensamos de que si efectivamente se iba a romper con esto que, pues más temprano que tarde, se le llegó a su función. No podríamos hablar así en su totalidad de una democratización de los medios. Lo único que quiero decir es que con estas conferencias mañaneras, pues estos corporativos, pues perdieron audiencia porque en poco más de una hora no solamente marca agenda el presidente de la República, sino que ahora también alecciona, nos da cátedra y evoca momentos cruciales para todos los sectores de este país. Y no deberíamos de acostumbrarnos, no, sino de entender de que es una apertura para abrir el debate a un nuevo comportamiento de una sociedad que por más de un siglo permaneció, no vamos a hablar, sino esto nos va a dar pie para el último tema, de cómo nos imponían cosas y se convirtían en una costumbre. Y las costumbres en ocasiones se convierten en leyes no escritas. Maestro Carlos Murguía. Ubicando el paralelismo de esas conferencias, porque las mismas son productos de resultados y de pretensiones que cumplen con su cometido y que se concretan. La semana pasada fue la reunión, la octagésima segunda reunión nacional de la Asociación Nacional de Banqueros. Muy importante la misma porque en ella participan los sectores financieros, el área fiduciaria, la operativa, casas de bolsa, factoring. Y también los órganos reguladores rectores como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y etc. ¿A dónde quiero llegar? La pretensión de los banqueros fue muy clara. Y dice, nosotros esperamos el ataque frontal a la corrupción y a la impunidad, está cumpliendo el presidente. Nosotros deseamos una disciplina fiscal, la está cumpliendo el presidente. Nosotros deseamos programas de inclusión social, lo está cumpliendo el presidente. A contrapartida, la Asociación Nacional de Banqueros, que es lo importante, le dio su respaldo irrestricto al señor presidente de la República, donde ratifica su compromiso de la gestión política en la conducción que lleva a cabo el presidente de la República en todos los rubros. De tal suerte que la expresión de la Asociación Nacional de Banqueros, del Consejo Coordinador Empresarial de irrestricto apoyo a esa conducción política, significa que vamos avanzando. A contrapartida, los agoreros de la derrota, los pesimistas, los que tienen los deseos insanos, como es el caso de la Coparmex, y particularmente en voz de Gustavo de Hoyos Walter, pues sonó de veras como una gran resonancia, porque están a favor precisamente 51 bancos representados en ese evento a favor del señor presidente. Entonces, eso viene a colación porque él desde campaña dijo respeto absoluto a la inversión. Ahí está. Todos contentos, todos felices. ¿Cuándo se veía eso? No se había visto nunca. Entonces, es muy importante y qué bueno que sacaron a colación el tema. Maestro Mario Ortiz Villacorte. Se trata de un presidente de cara al pueblo y de cara a los medios y de cara ante el mundo. Las conferencias mayaneras no solamente son una conferencia de prensa, son un compartir con la gente todos los días los asuntos más importantes del país. Él impone la agenda diaria y además de eso trata los asuntos más relevantes ahí frente a la gente, a que le puedan preguntar los periodistas, no necesariamente a través de una editorial o de una columna, sino ahí enfrente, por qué tal o cual cosa. Esto no lo había hecho ningún presidente porque yo lo recuerde en ninguna época, por un lado. Por otro lado, creo que ya lo notaba hace rato, ya lo notabas hace rato, la hora de las siete a las nueve de la mañana, no hay un programa más importante que ese. Ya desbancó a los demás y me parece hermoso. Me parece hermoso en que vivimos una época, los que somos un poco mayores, en donde la inteligencia nacional era organizada por Raúl Velasco en un programa terrible que se llamaba Siempre en Domingo. La realidad nos la imponía Jacobo Saludovsky, que a muchos le llamaban el maestro y después otros periodistas. Y hoy no, hoy está todo a discusión y eso es muy importante. Yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo en algunas cosas que dice el presidente. Y qué bueno, todo está sometido a discusión. Es decir, en este momento estamos viviendo una etapa de inteligencia en la que todo mundo opina, conoce, hace y el presidente está al frente del país. Eso es lo más importante. Y esos son los principales problemas. Bien. Gerardo. Ahorita hablaban de las grandes habilidades del presidente y creo que todos estamos de acuerdo. Es el político más inteligente que hay ahorita en este país. Tiene dando, tiene la agenda de este país la tiene dando desde que estaba en campaña. Se fijaban cada tema que hablaba en alguna ciudad. Se volvía tema de campaña. Después gana la elección, empieza a hacer en su casa de campaña, todos los días marcaba la agenda de este país. Ahora con mayor razón siendo el presidente de la república. Digo, es un político muy habilidoso, muy inteligente. Y aparte de eso, creo que eso le ha ayudado a mucha interlocución con esos 30 millones de votantes. Esa legitimidad que ganó en las urnas la quiere validar, pues este, dando los temas, los temas que prometió en campaña y los está ejecutando. La gente, vemos las encuestas en altos niveles, ¿no? De aprobación. Y eso va a ayudar a este país a que esas resistencias que siempre había hacia determinados poderes, ahorita sea natural. Hay una naturalidad hacia el presidente de aprobar todo, ¿sí? Ahorita hay un romance, un romance que en México necesitaba. Y me da gusto, me da gusto porque eso debe beneficiarse y debe dar como consecuencia mayor estabilidad económica, mayor estabilidad financiera que nos va a ayudar a todos. Bueno, ese romance se da entre unos cuantos, digo, en el sentido figurado. Pero aquí en este caso, Gerardo, este romance es favorable porque el 86, me parece, regidor, el 86 por ciento de aprobación. Es decir, la gran mayoría del pueblo de México, quienes votaron y no votaron, están aceptando la forma y estilo del presidente y su cuarta transformación. Si no, aquí está el regidor del partido Moreno. Regresamos. ¡Gracias! 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 Manuel Rodríguez Monarros Muchos detractores apostaban a que el presidente López Obrador se iba a cansar que era una estrategia mediática que iba a durar poco tiempo y todos ellos no le han aguantado el paso, no le han aguantado el ritmo parece que la condición física política del presidente supera por mucho las expectativas de los detractores y eso se debe a una ya se ha dicho una inteligencia pero también a una vocación es un hombre y me llama la atención que nacido del sureste conozca mejor la frontera norte que todos los tres expresidentes últimos juntos Fox Calderón y Peña Nieto en la forma en como le está dando el trato la prioridad que le está dando los incentivos que está logrando aterrizar, como dice son realidades insoslayables que ya tenemos aquí acceder al al recorte del pago del IVA no es tan difícil aunque ya anunció Graciela Márquez cambios en las reglas de operación para facilitar aún más y que la gama sea más amplia pero se tiene que seguir avanzando en ese camino y yo realmente celebro que tengamos a un presidente que quiere ayudarnos y que está comprometido con regresar el estado de derecho a Baja California y eso es algo que destacar y y que aprovechar porque siempre se dice que estamos a kilómetros y muy divididos muy separados del centro pues ahora no pareciera que hay una una calurosa cercanía del presidente López Obrador con esta tierra bueno no quiero meter a debate si conoce más o no que las autoridades de Baja California lo que sí les puedo asegurar es que quiere más a Baja California que las autoridades las autoridades locales algo más sobre el tema atente de cerrar va a ver que decía el regidor me hablabas de lo bien que conoce pues acuérdate que el quien más ha recorrido esta república ha sido el presidente de la república conoce de norte a sur conoce la sierra conoce las llanuras y los desiertos de este país entonces si alguien sabe cómo está cómo está la el cómo palpita este país es el presidente López Obrador no me cabe la menor duda me hiciste recordar a tres personajes que yo he admirado muchísimo a dos de ellos y por supuesto hoy en día al presidente Andrés Manuel López Obrador de estos dos personajes bueno le voy a sumar otro para que sean cuatro tú los recuerdas muy bien Luis Echeverría Álvarez por su nombre o apellido si te veía la primera no se le borraron o a lo mejor ese olfato político que tienen muchos hombres llegaba y te decía después de cinco diez quince años ¿qué pasó Manuel cómo estás? el otro con una memoria fotográfica el doctor hoy presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Porfirio Muñoz Ledo con su nombre y apellido oye si pues en tal estado en tal municipio en tal lugar ahí está fulano Federico Valdés Martínez que tú lo trataste muchísimo una memoria prodigiosa nombre y apellido allá del último líder remontado en las colonias de Tijuana y el presidente Andrés Manuel López Obrador ya difícilmente allá casos aislados nos encontramos estos perfiles políticos bueno ahora que decías que los últimos presidentes no tenían el conocimiento de la frontera los últimos cuatro presidentes el cuarto era Cedillo en Cedillo era imperdonable porque él era de Baja California aunque nació en el DF y en cambio otras figuras que deberíamos mencionarlas Abelardo L. Rodríguez independientemente de lo discutible que pueda ser Lázaro Cárdenas que tenía un conocimiento muy claro de lo que era Baja California por eso creó la zona libre Luis Echeverría Álvarez indudablemente y ahora López Obrador yo creo que son las figuras que más conocimiento directo han tenido del estado de Baja California y que más han influido en su desarrollo agregando este hubo presidente Miguel Alemán también muy conocedor de la Baja California ¿verdad? por supuesto y este Luis Echeverría recordarás que trabajó y fue secretario particular del coronel Sánchez Taboada que él fue precisamente también gobernador del territorio entonces hubo muchos personajes con un cariño ascendrado sobre esta tierra porque la conocieron y Lázaro Cárdenas por supuesto pues a él se le debe el gran asalto a las tierras precisamente en Baja California él llevó a cabo el evento de la expropiación de los bienes incautados no en la expropiación nacionalización a la Colorado Pacific Land Company a la Pacific Land Company también ¿verdad? en las tierras del Valle de Mexicali entonces él es un hombre de corte excepcional Lázaro Cárdenas y además se estableció la comandancia del Pacífico durante la segunda guerra mundial en Ensenada y se la vivía en Tijuana y Ensenada donde estuvo destacamentado el general Lázaro Cárdenas si tú te recorres el puente antes de llegar a la línea hay una placa quien lo inaugura es Luz Echeverría Álvarez bueno ¿qué tienen en común el gran poeta mexicano José Grostiza y el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador? el poeta Grostiza fue secretario particular del general Lázaro Cárdenas del Río un poeta y fue subsecretario de Relaciones Exteriores en aquel entonces el joven con Cárdenas universitario egresado de Andrés Manuel López Obrador era secretario particular de uno de los poetas contemporáneos más importantes Carlos Pelliza nada más y nada menos entonces entonces pues leer y pasar desde luego por los libros generan una extraordinaria memoria hay que leer sin lugar a dudas cambiemos de tema hace unos momentos ya tenemos la confirmación los partidos que componen la coalición por Baja California juntos haremos historia el partido Morena el PT el partido Verde transformemos registraron al senador con licencia Jaime Bonilla Valdés como su candidato al gobierno de Baja California quiero poner ese tema en la mesa porque se da dentro de un contexto de un partido muy reciente un partido que emerge y es el más joven no sé si del mundo pero sí de toda América Latina y con un crecimiento impresionante no se había vivido este fenómeno de maestro Carlos Murillo el pueblo se identifica con Morena se identifica con Andrés Manuel López Obrador se identifica en Baja California con Jaime Bonilla Valdés Jaime Bonilla Valdés es el hombre de la propuesta y de la respuesta Jaime Bonilla ganó una elección a senador con un impresionante cantidad y porcentaje de votos arriba del 90% tengo entendido el recorrido de Jaime Bonilla Valdés por Baja California acentó su cariño por México por nuestro estado si me permites quiero hacer mención esas son imágenes desde desde Mexicali hace un momento en donde ya ahí precisamente lo registra el delegado del partido Morena el delegado nacional y presidente estatal en funciones el maestro Leonel Godoy la presidenta nacional del partido Morena y los dirigentes de los partidos políticos son imágenes recientes desde Mexicali adelante de los partidos y aparte de eso la experiencia que tiene él y la interlocución con el ejecutivo de la nación pues estoy plenamente convencido que va a triunfar en las turnas va a triunfar Baja California y va a haber un acercamiento de engrandecimiento en favor de nuestro estado dicho esto con todo respeto para los otros adversarios políticos que merecen mi reconocimiento en una justa democrática pero ya requería Baja California una oxigenación política de esta naturaleza no es gratuito que vaya en una justa democrática cual ligado con otros partidos políticos y para que lo sepa la ciudadanía los registros como emergen de un partido precisamente son los mismos los que lo registran ante las autoridades electorales donde previamente quedó acordado ratificado y aceptado los cual ligados con Morena con Jaime Bonilla Valdés y con su gran proyecto en favor de Baja California y además cabe destacar que fue el acuerdo y uno de los de los temas que se puso sobre la mesa para llegar a esta coalición pues tiene que ser el nombre de Jaime Bonilla Valdés y de esa manera pues aquellos que aspiraban se dieron del espacio al senador con licencia y hoy ya hace unos momentos el candidato del partido Morena y los partidos cualiados al gobierno de Baja California maestro Mario Ortiz Villacorta bueno vale la pena decir que la formación de un líder político de un funcionario de un candidato de un gobernador no es sencilla tarda mucho tiene que madurarse mucho la persona el conocimiento el recorrido como lo hizo a través de muchos años Andrés Manuel recorriendo pueblo por pueblo yo creo que nadie ha conocido más pueblos de los últimos años en los políticos tal vez Juárez o Cárdenas o Cárdenas entonces aquí en Baja California en los últimos dos tres años el ingeniero Bonilla Valdés se ha ido formando como el cuadro más experimentado de mayor conocimiento de mayor capacidad administrativa porque en lo personal ha sido un excelente administrador algunos de nosotros bueno yo en lo particular conozco al ingeniero desde muy joven desde hace muchísimos años estudiamos más o menos en escuelas parecidas estuvo por ahí en Agua Caliente muchos amigos míos son amigos personales de él y una de las cosas que he visto he visto su crecimiento su maduración en este momento cualquier problema cualquier asunto del estado de Baja California lo conoce lo maneja y sabe cuál hacer cuál es la solución que va a tener en ese sentido independientemente de cualquier otra cosa supera a cualquier otro candidato pero por otro lado también ha tenido un desarrollo de tipo humano en alguna ocasión no voy a decir cuándo cómo ni con quién tuve la oportunidad de escuchar una conversación contuvo con un amigo mutuo de él y nuestro y me di cuenta también de su calidad humana de su humanismo de su sensibilidad social y también de el criterio de la madurez con que asume los problemas y la perspectiva de desarrollo de Baja California seguramente y lo creo sinceramente habrá de entregar de entregarse en cuerpo y alma al desarrollo de nuestro estado y a resolver sus problemas fundamentales con un equipo que seguramente deberá formar de gente especializada si lo mencionaba el maestro Carlos Murguía lo resumía muy bien el maestro Mario Ortiz Villacorta qué es lo que hay en este momento yo mencionaba también hace un momento cómo surge el partido Morena a raíz también de un sometimiento por 92 años 80 años de esta evolución de partido de Estado hasta llegar al revolucionario institucional en donde pues estaban acotados los derechos y no solamente estaban acotados sino que no había margen al sentido de la democracia yo quiero entender de que muchos aportaron los movimientos o luchas a partir de los ferrocarrileros en el estado de Herrero antes del movimiento de los ferrocarrileros los copreros que dio pie el movimiento de los copreros es decir aquellos trabajadores que escalaban las palmeras y que eran obligados y que muchos de ellos cuando no caían pues morían de hambre una zona sumamente olvidada y que eso mismo propició los levantamientos armados en la costa chica o en la montaña luego entonces surgen los movimientos ferrocarrileros movimiento que generó grandes líderes como Demetrio Vallejo ahí es donde el maestro Mario Artig Villacorta es especialista en este tema surgen también el movimiento de los médicos en 64 más o menos esto le da vigencia a lo que se deriva en los movimientos estudiantiles que estaban ocurriendo en otras partes del mundo pero que se madura aquí con un sometimiento por parte del Estado mexicano en una coyuntura en donde la intervención ya de otras partes del mundo pero particularmente de Estados Unidos en donde someten y asesinan lamentablemente a muchos jóvenes esto generó no solamente un cambio de rumbo en este país sino también un cambio en las políticas públicas particularmente en el de la educación ¿por qué? porque cambió el proyecto educativo entonces pues a los jóvenes a los jóvenes estudiantes ya no se les formaba en un sentido humanista para que no desarrollaran una conciencia crítica esto fue el talón de Aquiles ¿por qué razón? porque a partir del 60 principio de los 70 fue quizá lo que detonó y esto representó un grave riesgo un peligro para el sistema del régimen y después del 70 hasta el pasado proceso en donde nuevamente resurge el pueblo pero por muchos años después del milagro mexicano por muchos años nos seguían o pretendían y en ese lapso de tiempo de sometimiento pues se entregaron todo toda la economía las políticas a través del neoliberalismo que trajo como consecuencia de que finalmente el pueblo terminara de hartarse porque representaba lo mismo el proyecto que encabezaba Salinas desde Miguel de la Madrid desde luego pero Salinas Ernesto Cedillo lo mismo que Fox Calderón y ya no digamos Enrique Peña Nieto llegó ese momento de hartazgo en donde el pueblo finalmente se empoderó y no fue un solo hombre es decir no fue el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el conjunto de factores que se unieron para que finalmente la respuesta sea esta la que estamos viviendo vamos a la pausa regreso con el análisis del licenciado Carmona lo mismo que del regidor Manuel Rodríguez Monarras Carmona 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Estamos de acuerdo? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video? ¿Qué? 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 es de destacarse la parte de la convicción, de la lealtad, de una convicción que se ha transformado en una amistad, posiblemente que hoy tenga a Jaime Bonilla Valdés en la antesala de la gubernatura de este Estado. Y yo sí quisiera ampliar este análisis en el sentido de que esta transición de facto, que no de derecho, esta transición que estamos viviendo es la primera vez que en las encuestas, en las estadísticas electorales, un partido distinto al PRI y al PAN encabeza las preferencias. Entonces, por lo menos a nivel estatal, bueno, siempre ha habido un monopolio en 30 años, pero los últimos análisis de casas serias están demostrando que está por romperse esta inercia bipartidista y pareciera que lo poco que hay de debate está entre las izquierdas, aunque hay izquierdas que fueron fieles al régimen peñanetista. En este caso hay casos comprobados de esto y esta decisión que hace Andrés Manuel con sus seguidores, su lucha y el movimiento que funda y los resultados en tan poco tiempo, creo que es algo que van a impactar fuertemente las elecciones. Y en el caso de Jaime Bonilla, destacar la parte del recorrido también, que le encanta andar por todo el Estado, igual que el presidente es un conocedor del Estado y sé que se está registrando con profunda convicción. Antes de entrar al programa, Pedro analizaba el audio y lo que te puedo decir es que así como quiere a su familia, a sus hijos y a su esposa, quiere al Estado de Baja California. Gracias, regidor. Sobre el tema este, el registro que hacen los partidos que conforman la coalición Juntos Haremos Historia. Para mí, yo no tengo duda alguna, el registro del ingeniero Jaime Bonilla Valdés es lo que requería Baja California, se va a traducir en una realidad, hay una conjunción de intereses donde se va a hacer presente la justicia social. Entonces, todo lo que enarbola Andrés Manuel López Obrador, esas tesis de orden histórica, Jaime Bonilla es parte de ellas para Baja California. En él se va a concretar la transformación que requiere nuestro Estado. Llega sumamente agotado el Partido Acción Nacional, incluso desfundado por todo lo que se ha vivido. Bueno, pero no, 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 más ese es el Partido Acción Nacional. Hay personajes que aluden a él como el salvador de la inseguridad pública en Tijuana. Esa expresión por sí misma y el que lo enarbola y los que lo enarbolan es una afrenta y es un bofetón en plena cara para el ciudadano que piensa que tiene memoria. Aquí, si alguien hubo que trabajó eficazmente en favor de Baja California en materia de seguridad pública, pues fue el general Aponte Polito y Alfonso Duarte. No hay otro. Llega un partido revolucionario institucional, pues con lo poco que queda de este partido. Sin embargo, también llega un partido de la Revolución Democrática en donde el pueblo de Baja California tiene memoria. El mismo PRD que en su momento fundara el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es el mismo que se convirtió en escombros a raíz de cómo las tribus o grupos al interior de este partido pactaron con Enrique Peña Nieto y pactaron con el Partido Acción Nacional. Todo lo que se ve de desmantelamiento de nuestro país a través de las privatizaciones es verbigracia de este grupo conocido como los Chuchos, integrado por Jesús Zambrano y el otro, Jesús Ortega, autores intelectuales de la destrucción de este partido que en su momento fue una expresión, una expresión de las tantas expresiones de la izquierda que ahora de izquierda no tiene nada. Es un partido más reaccionario y de derecha, incluso con tintes conservadores, que el mismo Partido Acción Nacional. ¿Es un fascista? Sí, 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 con un ingrediente fascistoide incluso. Maestro Mario Ortiz Villacorta. Bueno, el panorama político de Baja California presenta una correlación de fuerzas muy dividida. Muy difusa, con personajes contradictorios en una y otra parte. Y de una u otra manera la personalidad del candidato de Morena se impone por dos elementos fundamentales. Su presencia en Baja California ante todos los problemas y por el conocimiento de la realidad que se encuentra. Yo creo que nadie conoce mejor que él la situación en que estamos. Y en cambio en los otros partidos, pues ya históricamente rindieron lo que tenían que podían haber dado. Y en algunos casos de ellos, como por ejemplo en los últimos 30 años, pues tendríamos que hacer una lista de los latrocinios que los funcionarios de Acción Nacional realizaron en el patrimonio de Baja California, en el patrimonio físico y cultural. Y no nada más ellos, también algunos elementos del PRI. En la destrucción, en el aprovechamiento de terrenos aquí y allá y en la violación de la ley en esos aspectos de que sabiendo ellos dónde se iba a construir un fraccionamiento, dónde se iba a construir un boulevard, compraban los terrenos o les quitaban los terrenos a precios bajos y luego después construían ellos mismos sus familiares, sus ahijados o sus prestanombres aprovechando la situación. Y de eso hay una enorme lista donde le han robado a parques, a lugares para escuelas, iglesias y desarrollos en beneficio personal. Y eso, la historia, un día tiene que reclamárselos. La tercera etapa de la zona del río, ¿se acuerdan? Sí. El bosque lo hicieron, lo hicieron parque, al bosque. Hicieron un parquecito, ¿no? Y ahí entre los beneficiarios, pues obviamente Kiko Vega y varios personajes amigos de él, ¿no? Fueron los que se beneficiaron y aquel bonito bosque que se planeó para la ciudad, ahora se queda un pequeño parque nada más, ¿no? Y eso los bajacalifornianos se los van a cobrar en la próxima elección. Yo creo que es el momento de que ya se vayan. Ya llegó su... Desgraciadamente tuvieron que pasar 30 años, ¿eh? Debería haber sido antes. No, fíjate, licencioso, no se lo van a cobrar. Se los han estado cobrando. Lamentablemente, pues, es penoso que un partido político... Yo siempre lo he dicho. No nos conviene de que un partido se vaya a los trascistas. Al contrario, de que trabaje por sus representados, que luche. El problema es cuando funcionarios se corrompen y arrastran a los partidos que ellos representan. Sí, así es. Te decía, Baja California está reaccionando. Ya como tú decías, en la elección pasada fue, la verdad, borraron a los demás partidos políticos. Morena, 3 a 1, 4 por 1, en muchos distritos electorales, como nunca se había visto, ¿no? Y es como te decía, el hartargo de la gente ya cansada de tanto latrocinio durante tantos y tantos años, que llegó en un momento de decirte que ya se vaya, ¿no? Afortunadamente, este... Baja California, así será, ¿no? En la próxima elección, con los candidatos de la coalición, juntos tenemos historia, que yo lo veo hasta como una coalición generosa, porque bien podría haber ido solo Morena, y sin embargo, buscó amigos aliados para enriquecer más las candidaturas, y creo que eso es por el bien de Baja California. Ahí quiero hacer una explicación, porque es importante la inclusión. Por eso, cuando era hegemónico un partido como el PRI, se le unía el Partido Popular Socialista, el PPS, y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. No porque no pudiese solo, sino esa generación en la amplitud de incluir a todos los más para generar una fortaleza en favor de un gran proyecto. Es decir, no es la idea caprichosa de que, oye, te voy a invitar nada más porque sí. No, tiene una razón de ser, ¿verdad? Súmate a mi proyecto, súmate a mi esfuerzo. Quiero que seas parte de él. No quiero que estés ausente y no participando, lamiéndote las heridas en una derrota, no. Quiero que seas parte de esta transformación. Y entonces, esa transformación es la inclusión, precisamente, del PT y de otros partidos. Sí, de hecho, fíjate qué otra razón tienes. Me parece que fue José López Portillo. Él no llevó oponentes, fue candidato único. Hubo una candidatura casi simbólica que le metió un millón de votos, la de Valentín Campa, del Partido Comunista. Pero sin registro. Sin registro, sí, fue casi simbólica. Pero el Partido Acción Nacional en ese proceso no presentó candidato. Es decir, se fue por la libra. Bien, vamos a una nueva pausa. Regresamos con el análisis del regidor del Partido Morena, el licenciado Manuel Rodríguez Monarres. ¡Gracias! 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 Precisamente para ir cerrando ese tema del registro del Partido Morena y su candidato, el senador con licencia, Jaime Bonilla Valdés. Regidor. Pues retomo lo dicho por el ingeniero Jaime Bonilla en su registro. Trae la intención de acallar esas voces de detractores que dicen que la clase empresarial, que va a haber divisiones. y me parece importante que se aclare que tanto no se descobijarán a los humildes como que se dará certidumbre jurídica a las inversiones. Es importante este mensaje, es un mensaje que le abona a recuperar la paz y la tranquilidad de este Estado. Me llama la atención también que diga las cosas por su nombre, los problemas de corrupción e inseguridad tan lacerante. Habla de los 10 problemas por municipio, en donde prácticamente dice que en la mayoría de los municipios simplemente están invertidos en el orden de prioridades, pero que los problemas son los mismos. La infraestructura de Tijuana, la contaminación del Valle Mexicali. Entonces da a entender que conoce muy bien la problemática y que conoce cómo resolver muchas de las situaciones que están rezagadas y que requieren atención inmediata. Entonces destaco también la parte de los coaligados. Yo de veras, y lo digo porque el Partido del Trabajo no tiene problema. Digamos, hay una comunión ideológica desde hace muchos años, pero también en el movimiento cristiano, incluyendo la parte de la Iglesia Católica Universal, que son los teólogos de la liberación, dentro del social cristianismo hay una izquierda pauliana que viene de los textos de Pablo, que busca precisamente comunidades de índole social. También dentro del movimiento ecologista, si te vas a sus orígenes, incluso en México, pero vamos a sus orígenes más allá, el movimiento ecologista nace como un movimiento de izquierda. Incluso Cuauhtémoc Cárdenas, cuando nace el movimiento en Frente Democrático, los de Coyoacán, que surge ahí en Coyoacán, se alían con él. Ya después Salinas deforma esta situación, pero en su origen los hippies de la guerra de Vietnam se quedaron sin una lucha. Y es cuando se da el Exxon Valdez en Alaska y de ahí viene toda esta corriente de lucha también que ha enfrentado a transnacionales y a grandes intereses. Entonces, creo que es una alianza muy completa. Es más, es la única alianza registrada porque la otra se cayó. Bueno, le faltó al regidor agregar esta corriente liberal que está participando activamente dentro del proceso y que no solamente en esta coyuntura en Baja California, sino también en el proceso pasado. De manera muy, muy, pero muy activa. Las fuerzas progresistas, las liberales, incluso los juaristas. Bien, cambiamos de tema. Con motivo de esta carta que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador a Felipe VI, rey, que tiene un sentido simbólico en España o no sé qué tan simbólico, porque maneja muchísimo presupuesto. Yo, en realidad, no entiendo esta postura de los españoles de tener un gobierno y un rey. Pero bueno, haya ellos, como dice o reza lo que hemos hablado aquí de Juárez, entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Sin embargo, a raíz de esta carta, no solamente han reaccionado fuerzas retardatarias al interior de nuestro país, sino que también intelectuales orgánicos. Pero ahora va más allá de nuestras fronteras territoriales, sino también marítimas al viejo mundo. Ha reaccionado un fusilánime, y vaya que yo, al igual que el maestro y los que estamos en esa mesa, lo que me pongan enfrente leo. He leído Arturo Pérez Reverte. Entonces, la reacción de este escritor, y digo, fusilánime por la forma en robarse y hacer aparentemente su autoría obras que no son de él, le quita toda calidad, todo valor moral. Es decir, no tiene cara para cuestionarle al presidente Andrés Manuel López Obrador esta misión. Ahora, a lo mejor, hasta eso se fusiló. A sus costras para la cuaresma en el Florín. Volvió a reaccionar Mario Vargas llosa y de manera furiosa. Pero allá ellos. A mí lo que me sorprende es de que aquí, en México, también eso, por algunos grupos ligados a la derecha o al viejo régimen, lo vean mal. Claro, a algunos les podrá gustar o no. Total, este es un debate que apenas se abre y me parece una postura interesante. Maestro Carlos Murillo. Yo estimo que hay que conocer la historia. Hay que leerla. Hay que enterarse. Y la conquista de los españoles en México, que fue a sangre y fuego, precisamente, habla de las atrocidades. Precisamente, son hechos pasados, históricos, hace 500 años. Pero, y los ríos de sangre que corrieron las hibueras con el conquistador Pizarro, o el socavón del Potosí, y tantas cosas que existieron en la historia, no estamos nosotros satanizando, estamos señalando un hecho de orden histórico cierto. Eso no lo pueden destruir. Eso es algo que no se puede destruir. Que hubo una actitud de belicosidad increíble y contemporalizarlo con Vargas Llosa en una actitud atentatoria contra la dignidad de México, eso no tiene parangón. Por eso, y yo aludo a la historia que siempre nos da luces. No estamos reclamándole a las familias españolas, no se le está reclamando la dignidad de ellos, no se le está menoscabando en su honor. No, es un tema histórico que es cierto, que no es mentira. Es como cuando dicen el holocausto de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, la privación de la vida a armenios por los otomanos en Turquía, y los mismos turcos, la bomba de Nagasaki e Hiroshima, pues eso no es mentira, con razón o sin razón, ese no es tema de discusión, nada más es una realidad histórica que nos da de frente y que se exhibe tal cual. Sí, aquí decíamos, el problema es cómo algunos lo asumen y desde qué perspectiva lo quieren ver, maestro Mario Ortiz Villacorte. Sí, ese es un problema bastante complejo. El presidente López Obrador, al mandar esta misiva, esta doble misiva, abrió un problema de muy amplio, de un espectro muy amplio, muy abierto, en el que muchos pueden encontrar que alguna... atorarse en alguna de las aristas para llevar leña a su molino y decir que el presidente está equivocado, que no tiene cultura, que no lo aconsejan bien, etc. Yo creo que el presidente tocó un nervio muy sensible, del cual los mexicanos también estamos molestos. Los mexicanos vamos a estar molestos toda la vida de saber de los crímenes cometidos contra parte de nuestros antepasados, cometidos también por otros antepasados nuestros, eso no podemos negarlo. Los conquistadores y los colonizadores son nuestros antepasados. Alguna ecuación, un español, un mexicano, un mexicano mestizo como yo y creo que como todos los que estamos aquí, le decía a un español que vino a visitar México, me dice, vea, vea, vea usted lo que destruyeron sus antepasados y el español se defendía diciendo, no señor, mis antepasados se quedaron en España, serán los suyos. Y en cierta medida tiene razón, pero los antepasados que se quedaron en España no trabajaron durante mucho tiempo cuando Felipe II cerró las fronteras de España para que no entraran las nuevas ideas reformistas, religiosas, ni las ideas políticas, y convirtió a España en un largo letargo de tipo medieval. Y en una muy buena medida siguieron viviendo a costa del sufrimiento, la esclavitud y el trabajo de los indígenas y de los mestizos mexicanos. Déjame ir a la pausa, maestro. Adelante. Me aviso para que continúes con tu excelente análisis con esto que nos remonta a este pasado en donde todavía para muchos, bueno, no terminamos de entenderlo. ¿Por qué? Porque son enciclopedias completas. Y también a eso nos evoca el presidente de la República, a remontarnos a estos pasajes históricos. Gracias por ver el video. 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 ¿Aprendiz de conservador? No lo vamos a decir al aire de quien estamos hablando. Bueno, ya estamos de regreso. Gracias. Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros en esta mesa de análisis de cuarto poder. Déjeme nuevamente retomar, déjeme nuevamente retomamos esta reflexión con el maestro Mario Ortiz Villacorte. Bueno, yo creo que, bueno, yo creo que, bueno, yo creo que es un excelente momento para hacer una reflexión sobre estos acontecimientos del pasado. Y en los últimos años, ¿verdad? Y lo voy a decir, ¿verdad? No es un asunto de nombre, ¿verdad? No es un asunto de la mujer, no es un asunto de moda, sino que es un asunto de moda, sino que es un asunto de moda. Sin considerar las miles y miles de mujeres que fueron asesinadas junto con sus hijos por los franceses y los suavos que invadieron el país por el capricho de esta señora que quería ser emperadora de un país. En fin, y la relevancia nuevamente de Porfirio Díaz. Yo no niego la importancia que Porfirio Díaz tiene en la historia, pero forma todo parte de lo mismo. Hay que ser objetivos y ver las cosas con esa... No tomo en cuenta la balandronada de Pérez Révere, que dice que Barbaridades es un hombre que no tiene ni prestigio ni respeto. Es decir, no se respeta al sí mismo al insultar al presidente de un país amigo de su país. Y nuestro presidente no insultó al pueblo español, no insultó al gobierno de España. Le pidió al rey que reconociera lo que se ha hecho. Pero el rey contestó con lo del anacronismo. Y si hay algo anacrónico en este momento, en el siglo XXI, es la propia existencia del rey, miembro de una familia corrupta y decadente, que está llena de escándalos de todo tipo, comenzando con su señor padre, su señor abuelo y su bisabuelo. Que no... Bueno, de eso se puede escribir... Bueno, ya el maestro Mario Ortiz Villacorta creo que respondió por todo el pueblo de México, ¿no? Vale la pena revisarlo tranquilamente y decir sí, efectivamente, un rey de España en algún momento se refirió a los hechos de la conquista, dos papas se han referido a los indígenas, no ha sido suficiente. Vale la pena recordar esto y manejarlo para que las próximas generaciones lo puedan entender también. No mandarlo al archivo y verlo como algo frívolo y superficial. Gerardo Carmona. Vámonos aquí a Baja California. Ahí en el Archivo General de Naciones existen cartas de Eusebio Quino a Fraquán de Sumárraga, cuando llega a la península de Baja California y habla de un censo que hizo de los indígenas. De 64 mil indígenas en el momento en que llegó Eusebio Quino. Hay otras cartas 80 años después de otro censo y ya nomás había 5 mil. Y hablaban de que venía a evangelizar, hablaban de que venía a ayudarlos a labrar la tierra, alfarería y obviamente a hablar de la palabra de Dios. Entonces, más que no se exterminaron. Entonces, a Eusebio Quino lo vemos con monumentos y con calles, ¿no? En bulevares y etcétera. Entonces, ahí la historia no le está haciendo justicia a los nativos de Baja California. Fueron exterminados, exterminados por Eusebio Quino. Entonces, ahí también le tienen que pedir perdón a los Baja Californianos ahí. Porque aquí ya no estamos hablando de simples suposiciones. Son documentos que se encuentran en el Archivo General de la Nación. Y hablaba de dos cartas, ¿no? Una también al Papa Francisco, ¿no? De cómo llegó. Era si no entraba por la cruz, entraba por la espada, ¿no? La religión. Y cuando Benito Juárez hace las leyes de reforma y en aquel tiempo la hacienda pública era el 50 pertenecía al Estado y a los particulares. Y el otro 50 el país era propiedad de la iglesia. Este país no iba a progresar nunca, ¿no? Así si no hubiera habido las leyes de reforma que transformaron este país y que nos encaminaron hacia un país laico y que venía hacia... Pues en todas las bases para un México diferente que el que tenemos ahora. Bien. Bueno, aquí no se trata de juzgar. Así, en el sentido de asumir, el sentido de mea culpa, si estamos o no de acuerdo con la conquista, con el descubrimiento o como algunos le quieran llamar. No, ese no es el tema. Yo creo que se acerca o se aproxima a lo que decía el maestro Carlos Urguía Mejía. ¿Por qué razón? Primero, de regresar al análisis de lo que representa para nosotros la realidad que estamos viviendo. Ubicarnos en los anales de la historia. Y yo creo que eso es lo más valioso que ha hecho el presidente de la República. Y segundo, no se está cuestionando si tenemos el castellano. Y que, por cierto, la generación del 27, a la muerte de Rubén Darío, dice, de allende las fronteras se enriquece nuestro idioma. Y le lloran los españoles al español. Y esto para que lo entienda Vargas Llosa y Pérez Reverte. Le lloran al español o castellano, que vino a enriquecerse. Ahora, de nadie es desconocido tampoco como acá en Baja California se nutrió de los grandes escritores, filósofos. Te has preguntado, ¿por qué a Baja California llegan todos los días personas de todo el país en busca de oportunidades de desarrollo? ¿Por qué aquí los niños y jóvenes tienen educación gratuita hasta la preparatoria? Baja California es y seguirá siendo grande. Gracias al trabajo de quienes aquí nacen. De Dr. Fabián Flores. ¿Qué tal mi gente? Tijuana. Los saludos a su compadre Fidel Rueda Plebes para invitarlos. Este sábado 27 de abril me estaré presentando en el Palenque para que nos acompañen. Por ahí vamos a estar cantándoles todos los éxitos primarios de Dios con el norteño y con la banda Plebes. Allá lo esperamos, sábado 27 de abril. No falte. Participa para ganar un par de boletos en tus tiendas El Florido. Haz tus compras para la cuaresma en El Florido. Llegó el pinto y arroz, $13.90, ¡qué barato! Pulpa larga de red, $99.90 el kilo, ¡qué barato! Papaya Maradol, $12.90 el kilo, ¡qué barato! Descarga la aplicación de El Florido. En breve, regresamos con más de La Línea Roja. La Línea Roja. Noticias. Análisis Político. Entrevistas y temas que interesan a la comunidad. Transmitiendo en vivo desde el foro 3 de CNR en Decate, Baja California. La Línea Roja. La Línea Roja. Viene la visita de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, va a estar en Tijuana el día de hoy, o ya está en Tijuana. Estábamos hablando el día de ayer, como lo mencionamos, todo esto viene con lo de la familia, es la base de la sociedad, se educa a base de principios y valores que nos enseñan nuestros padres desde que estamos en el vientre. Y estuvimos hablando sobre los defectos y las virtudes que tenemos todas las personas. Todos tenemos defectos y todos tenemos virtudes. Ayer nos quedamos en el enlace de las virtudes. Entonces, estamos, estamos, ayer estábamos hablando sobre la virtud es lo que se basa en el lado bueno, en el lado positivo de lo que tenemos por nosotros todas las personas. Todos poseemos valores, principios, algunos pues más arraigados que otros, cada quien tiene una forma diferente de pensar, es de acuerdo a como nos van educando en nuestros hogares, en nuestra casa. Porque cada familia tiene sus costumbres, cada familia viene de diferentes regiones y el no en todas partes es lo mismo. Por ejemplo, vamos, ayer lo mencionamos que en el sur de México, las costumbres son un poco más diferentes, son un poco más arraigadas. Aquí en el norte estamos más americanizados y es más diferente, pues, el ambiente, la gente, la gente de allá es un poco más, pues, más amigable, más sincera. Aquí la gente, pues, se mira más con desconfianza. Es por lo de las fronteras, hay mucho, pues, mucho visitante, mucha gente que viene de paso, mucha gente que ha sido de Estados Unidos, los han aventado para acá, han sido deportados y son muchas, muchas las costumbres y muchas de las, lo que aquí en Tecate, al igual que todo el estado, toda la franca fronteriza, todas las personas son de diferentes estados y, pues, es una mezcla aquí de muchas costumbres. A diferencia que en el sur casi no hay mucha gente de paso, casi, por lo general, la gente, pues, que es de Guanajuato, es de Guanajuato y los que están ahí en Chocán, pues, cada quien en su estado. Si hay gente de fuera, hay foráneos de algunas compañías o gente, pues, que ha tenido, se ha creado acá en la zona norte, pero después se van a vivir por el interior de la república. Y es un poco más tranquilo, es un poco más diferente, aunque, pues, ahorita, pues, pues, por lo que hemos visto, pues, en todo México, pues, no estamos tranquilos, ¿no? Pero, pero, pues, es más o menos, esa es la idea. Guanajuato era uno de los estados más tranquilos del país y ahora es uno de los más violentos. Ha tenido últimamente con muchos enfrentamientos y ha habido, pues, muchos homicidios y casos por el estilo. Aquí Tijuana, pues, ya va muy avanzado también en lo que ha sido los decesos, los muertos por muerte violenta. Pero, pues, aquí estamos, se está tratando de combatir todo eso, lo que es la inseguridad y de acuerdo a nuevos decretos están saliendo. De hecho, la Guardia Nacional ayer, el día de ayer, lanzó un comunicado. ayer la Guardia Nacional lanzó un comunicado a través de la Secretaría de Gobernación que publicó en el diario oficial de la Federación que ya va a ser permitido, ya es permitido en el país poseer, tener armas en tu casa. Por si alguien se metiera a tu casa, entonces, tú tendrías la manera de defenderte. Bueno, estamos en CNR TV Noticias, este es el programa de La Línea Roja con Zulema Adams, ya regresamos, gracias. En breve, regresamos con más de La Línea Roja. Desde que tengo Easy TV me relajo viendo miles de series y Luis ni me molesta. Estás celoso porque me la pasa hablando con mis enemigos en Estados Unidos. Llamadas con los megas de Easy yo hago videollamadas todo el día. Contrata ya. Con Easy todo es mejor al triple. Con Easy TV yo veo lo mío y es lo suyo. Y yo con Easy yo disfruto de partidos donde sea y por nada del mundo ve películas donde sale él. ¿Por qué no mejor ves Easy Kids? Bueno, el punto es que cada quien elige lo que quiera ver donde sea. Con Easy el entretenimiento va contigo. La Alcaldía de Tijuana te invita a que realices el pago del predial con la tabla de valores catastrales del año 2014 en los tres primeros meses de este 2019. Paga y ahorra. En marzo obtén el 6% de descuento y aprovecha el 100% de condonación en multas y recargos. 22 Ayuntamiento de Tijuana En apoyo a tu economía te ofrecemos descuentos en el pago de tu consumo de agua. Aprovecha el decreto emitido por el gobernador del estado para regularizarte. En pagos pendientes obtienes 50% de descuento realizando un solo pago y hasta el 100% en recargos y multas. En retrasos de pago por derechos de obras con 5 o más años te condonamos el 100% en las contribuciones omitidas y el 100% en recargos y multas. Acércate para revisar tu situación y apoyarte en Baja California Primero el Agua Gobierno del Estado Alcanzar tus metas es parte de formar un camino porque todos los días es una oportunidad para comenzar haciendo de tu traslado un momento único para empezar tu día porque cada viaje que haces nos importa. Fit a donde quieras ir. Soy Belén Hace 12 años fui diagnosticada con cáncer Hoy gracias a personas que se sumaron a dar esperanza soy mamá soy sobreviviente de cáncer soy una más Únete realizando todo nativo en pro de una niña sin cáncer y llena más vidas de esperanza Dona en tiendas participantes o descubre más formas de apoyar a las niñas con cáncer con Fundación Caso Alimón En Plaza Ejido Mazatrán contamos con una variedad de servicios médicos especialistas restaurantes dulcería diversos talleres imprenta y mucho más Recuerda que Plaza Ejido Mazatrán es reconocida por su tradición excelente ubicación y amplio estacionamiento ven y compruébalo Continuamos con más de la línea roja Muy buenos días Tecate ¿Cómo están todos ustedes? Está usted en CNRTV Noticias Canal 73 enlazados desde la ciudad de Tecate Baja California Norte este es el programa de la línea roja con su lema Adams mi nombre es Carlos Adams estábamos platicando precisamente ahorita que estuvimos al corte comercial sobre las virtudes de las personas El día de ayer estuvimos mencionando ya algunas nos quedamos en la asertividad La asertividad es lo que es correcto La asertividad es lo que es correcto es lo justo para tanto para uno mismo tanto como para los demás porque pues podríamos pensar que cada uno de nosotros podemos tener algo correcto para nosotros mismos pero a los demás pues les cae de la patada pero pero esto de asertividad es ser justo en general tanto para uno o uno impartir justicia entre entre lo que es la razón en lo que tenga la razón quien esté en lo cierto y no favorecer algo chueco esto es muy aplicable para todos los jueces que son los que imparten la justicia la asertividad y la justicia van de la mano no puede haber una si no está la otra y la asertividad pues son de las mayores cualidades porque implica no nomás el uno mismo el ser de uno mismo sino que implica alrededor a todas las personas que nos rodean o las personas que han sido han estado siendo juzgadas o que tienen algún no sé están en algún debate o algo así como por ejemplo los referis los árbitros ellos tienen que poseer la asertividad para poder juzgar con justicia lo que ellos están observando y lo que ellos creen que está correcto la asertividad es un estilo de comunicación clave por muchos aspectos ser asertivo significa que expresas tu opinión correctamente y defiendes tu punto de vista mientras que también respeta los derechos de los demás por tanto es necesario para comunicarse de manera eficiente con otros individuos pero también para nuestro propio bienestar emocional nos beneficia porque puede aumentar nuestro autoestima hacer que nos ganemos el respeto de otras personas e incluso puede ayudarnos a prevenir y reducir el estrés por suerte se puede aprender a ser asertivo y por ello el día de hoy te explicamos cuáles son las características de las personas que son asertivas la asertividad posee tres áreas principales y es que no todo el mundo se comunica de manera asertiva lo que nos puede llevar a conflictos interpersonales que en muchas ocasiones podrían evitarse la asertividad además es una actitud que se manifiesta en cómo nos autoafirmamos y en cómo defendemos nuestros derechos es decir en la expresión de nuestros sentimientos necesidades preferencias y opiniones siempre teniendo en cuenta la opinión de la otra persona respetándola y valorándola o sea respetándole su manera de pensar su espacio y su individualidad como ser humano no porque una persona no sea parte del mismo partido político del que tú seas o sea parte de otra religión esa persona precisamente esté mal y tú estés bien la asertividad es lo que nos ayuda a unir a ser el justo a poder dar el respeto de opinión de las otras personas que nos rodean no todas las personas poseen esta cualidad pero esta cualidad como implica terceras personas es una de las más importantes cada cabeza es un mundo es difícil algunas veces ponernos todos de acuerdo al mismo tiempo pero por eso precisamente en los concursos en los juzgados en los deportes hay un juez que es el que determina y esa persona debe de poseer uno de los grandes valores que es la asertividad para poder implementar la justicia tanto para él como para las terceras personas en resumen son tres los pilares básicos de la asertividad la autoafirmación la expresión de sentimientos positivos elogio sagrado etcétera y la expresión de sentimientos negativos manifestación de disconformidad o desagrado de manera adecuada y respetuosa sabes que pues esto no me parece o parece que esto no es así como funcionan las cosas pero dirigirse de una manera respetablemente considerando la opinión de las demás personas poniendo la votación si es preciso para después llegar a una última y precisa correcta decisión esto es lo que envuelve a la asertividad qué características tienen las personas que son asertivas bueno tienen confianza en sí mismos las personas asertivas confían en sí mismas y no tienen miedo a mostrarse de esta manera confidencialidad por contra las personas inseguras suelen ponerse un caparazón y estar a la defensiva pues sí el león cree que todos son de su condición es lo que está diciendo el artículo además las personas que no son asertivas dejarán que otras personas decidan por ellas pues tienen serias dificultades para mostrar su punto de vista y decir no fíjense tan sencilla la palabra la palabra no está compuesta de dos letras pero es una de las palabras más difíciles de decir y muchas veces por no tener los pues los suficientes pues el valor de de decir no nos hemos metido en cada problema muchas veces has querido decir no y no has podido pero créeme más vale ponerse rojo una sola vez que diez descoloridas el dos es el respetan la opinión de los demás y puesto que este tipo de personas se sienten confiadas también son capaces de aceptar las opiniones y las creencias de los demás la asertividad es una característica de las personas que son muy inteligentes porque esas personas son capaces de escuchar a los demás las opiniones puede que mi opinión sea buena pero la opinión de mi compañero puede ser mejor y ahí es donde tú la estudias y a lo mejor aquel viene con otra aquella no es tan buena pero de todas ellas haces lo que es lo mejor lo más correcto de eso se trata la asertividad de aceptar las opiniones y las creencias de los demás respetando su manera de pensar eso no quiere decir que las compartan simplemente saben que cada uno tiene su propia opinión están conscientes tres validan las emociones de los demás la validación emocional es un proceso de aprendizaje entendimiento y expresión de la aceptación de la experiencia emocional de otro individuo es clave porque mejora las relaciones interpersonales pues el otro individuo se siente entendido respecto a lo que siente y favorece la verbalización de lo que piensa las personas asertivas son expertas a la hora de validar emocionalmente a los demás lo que provoca un incremento de la confianza entre los dos actores de la relación por eso es muy importante que los jueces cuenten con esta cualidad de la asertividad y sean lo suficientemente abiertos e inteligentes para escuchar la opinión o el punto de vista de cada una de las personas en conflicto o en la opinión escuchan activamente escuchar es una cualidad también escuchar no es lo mismo que oír porque oír te entra por un oído y te sale por el otro y nada lo retienes en tu cabeza te das de cuenta que te están hablando oh que mira guau 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 te están entrando por aquí te están por acá y total que no captaste nada como que estás en una escuela y que el maestro tienen alguna pregunta y la gente ni siquiera levanta la mano porque les da vergüenza pero no entendieron ni más escuchar es analizar las palabras las frases las oraciones que te están mencionando y poderlas procesar en tu mente para entender mejor de lo que te están comunicando bueno estamos en CNRTV noticias este es el programa de la línea roja con su lema Adam mi nombre es Carlos Adams ya regresamos en breve regresamos con más de la línea roja segunda que barato si buscas algo comienza por aquí electrónica ropa de saldos a precios muy baratos artículos de segunda en general bolsas para dama decoración para el hogar juguetes cristalería joyería cintos gorras audífonos cargadores y accesorios para celular artículos de temporada y mucho más más barato no lo podrás encontrar si buscas algo comienza por aquí segunda que barato vieja tengo hambre dame algo de comer con unas tortillas calientitas que bueno que llegaste vieja entonces te digo algo de comer aquí tienes las tortillas calientitas como te gustan mi amor vieja estas tortillas están muy malas ¿dónde las compraste pues? o sea un señor ¿qué iba pasando? ahí está vieja para las tortillas la de tortillería el diamante número 2 está ubicada en el boulevard Benito Juárez número 901 donde además de tortillas le ofrecemos masa platamales y tortillas de harina sirviéndole desde 1967 para su mayor comodidad contamos con servicio a domicilio solo marcan al 613 0981 tortillería el diamante número 2 lo espera ahora sí mi viejo comerá las mejores tortillas las del diamante número 2 haz tus compras para la cuaresma en el florido azúcar del rancho del tío a 14.90 que barato filete de tilapia 69.90 el kilo que barato papa rosé 10.90 que barato descarga descarga la aplicación del florido haz tus compras para la cuaresma en el florido llegó el pinto y arroz 13.90 que barato pulpa larga de res 99.90 el kilo que barato papaya maradol 12.90 el kilo que barato descarga la aplicación del florido desde que tengo Easy TV me relajo viendo miles de series y Luis ni me molesta tan celoso porque me la pasa hablando con mis amigos en Estados Unidos llamadas con los megas de Easy yo hago videollamadas todo el día contrata ya con Easy todo es mejor al triple con Easy TV yo veo lo mío y es lo suyo y yo con Easy disfruto de partidos donde sea y por nada el mundo ve películas donde sale él ¿por qué no mejor ves Easy Kids? bueno el punto es que cada quien elige lo que quiera ver donde sea con Easy el entretenimiento va contigo Continuamos con más de La Línea Roja Muy buenos días Tecate ¿cómo están todos ustedes? Este es CNR TV Noticias Canal 73 el programa de La Línea Roja con su lema Adams mi nombre es Carlos Adams para los que se van enlazando estamos precisamente hablando sobre las cualidades de las personas estamos en en la asertividad la asertividad es lo que pensar y dar la razón tanto para uno como para todos los demás es ser el justo es implementar la justicia y que sea algo como la equidad entre todas las personas entre un debate y se de ahí la persona que es asertiva selecciona la mejor opción de todo lo que está pasando alrededor los individuos asertivos escuchan pero escuchan de verdad no sólo eso sino que escuchan de forma activa ¿qué quiere decir eso? pues que prestan atención no sólo a la que la otra persona dice sino lo que siente y lo que expresa emocionalmente o sea que no no más una persona asertiva está escuchando lo que le están diciendo aparte de que lo está escuchando está procesando la información y está observando la manera de expresarse de las personas o de cada individuo además analizando el lenguaje corporal para así poder llegar a la mejor solución acertada a lo más exacto a lo que se acerque más a la verdad porque muchas veces aunque usted no lo crea la boca dice una cosa y los hechos muestran otra eso debe de ser está clasificado como una mentira como una falsedad cuando las palabras y los hechos no cuajan cuando te están diciendo algo pero están haciendo otras cosas pues como que espérame tantito porque aquí la cosa no está bien aquí se trata de no nomás a la persona que es asertiva no nomás de escuchar a cada persona a cada individuo sino de observar analizar las palabras y que combinen con sus emociones que están expresando y con el lenguaje corporal el cual están expresando al igual las personas prestan atención a todo esto esto lo consiguen con un contacto visual correcto un contacto visual correcto es aquel que está analizando está analizando atentamente lo que se le está diciendo no es una mirada desafiante no es una mirada de amor es una mirada en la que tú estás tratando de entender lo que esta persona te está diciendo porque muchas personas que tienen su punto de vista muy diferente al decírtelo tú tienes que ponerte en los zapatos de esa persona entrar en lo que es su cerebro más o menos para poder entender y así de esa manera poder descifrar lo que esta persona te está diciendo porque muchas veces cuando eres cerrado de cabeza cabezón no entiendes lo que la otra persona te está diciendo porque porque tú estás cerrado a lo que tu mente está pensando sin embargo una persona asertiva está abierta no por eso al escuchar las opiniones de los demás puede cambiar su manera de pensar pero sí puede tomar la mejor decisión de lo que se esté tratando esto lo consiguen con un contacto visual sin interrumpir a la otra persona y validando emocionalmente al otro interlocutor para confirmar que ha recibido la información verbal y la no verbal de manera correcta las personas todas las personas aprendemos más escuchando que hablando aquellas personas aquellas personas que saben escuchar son las personas que desarrollan más su cerebro son las más inteligentes son las que poseen más información porque hablar hablar te repites lo mismo y repites lo mismo y si no escuchas nueva información vas a estar como un CD viejo nomás dándole vueltas y vueltas y vueltas por eso es muy importante saber escuchar el diferente punto de vista de todas las personas la forma la manera diferente de pensar y la manera en la que ellos están describiendo la manera en que ven el mundo porque no todos lo vemos igual por ejemplo cuando eres un jovencito que eres un adolescente la vida a la vez es color de rosa todo muy bonito pero la vida tiene sus cosas duras sus golpes difíciles y lo vas a ir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo todo es un proceso aprendizaje para que estés listo para lanzarse hacia la vida adulta la número cinco es que se conocen a sí mismo las personas asertivas se conocen a sí mismas y saben el camino que siguen en la vida o sea no andan perdidos por ahí nomás como perro callejero cruzando la carretera no son personas conscientes que tienen un gran autoconocimiento entienden sus emociones por lo que no les temen la número seis se aceptan incondicionalmente una de las claves de la confianza en sí mismos es que no piensan en lo que los demás piensan de ellos eso sucede porque se aceptan tal y como son con virtudes y defectos y hay que saber reconocerlo aquella persona que sabe reconocer sus virtudes pero más sus defectos es una persona que está a un paso de poderse desarrollar desenvolverse mejor en la vida y triunfar por tanto se abren ante los demás sin esperar nada a cambio tienen una gran fuerza interior y esto les permite ser más exitosos en sus vidas siete eligen a sus amistades este tipo de personas suelen elegir a quien les va a acompañar en su viaje por la vida por eso las personas asertivas eligen muy bien quien será su pareja la estudian la escuchan la observan y hasta no estar bien convencidos es cuando ellos empiezan una relación con esta persona que los acompañará pues en su viaje por la vida como dice para siempre pues ya ve que se casan y son felices que vivieron felices para siempre y todo eso el año siguiente ya están los juzgados están peleándose ahora anda muy de moda el divorcio hasta paquetes especiales por eso debemos de fijarnos muy bien de eso se trata el noviazgo el noviazgo es para que se vayan conociendo poco a poco para si de esta manera llegar a la decisión de un enlace ya sea matrimonial o vivir pues juntos que muchas personas dicen pues la única diferencia es un papel pero hay muchas cosas hay muchas cosas hay personas que viven juntas hay parejas que solamente viven juntos sin estar casados pero que están más unidos o son más felices que algunos que están casados con su papelito por eso muchas veces dicen pues un papel no significa mucho no significa nada pero también significa también significa algo eso ya es es el punto de vista de cada persona bueno al menos en lo posible se alejan de las personas tóxicas ellos no quieren andar perdiendo el tiempo con este tipo de personas pues permiten entrar en su vida a aquellas personas que realmente se merecen ser como sus amigos ocho conocen sus limitaciones pero luchan con todas sus fuerzas además de aceptarse incondicionalmente aceptan también sus limitaciones saben hasta dónde pueden llegar saben que es lo posible que ellos pueden hacer ellos no andan inventando cosas que ellos saben que no son capaces de hacer a que lo pueden aprender y luchan con todas sus fuerzas de tratar de resolver alguna situación pero en muchos de los casos son tan inteligentes que lo mejor en estos casos es llamar un experto por ejemplo a un electricista ¿verdad? si no le entiendes mucho a la electricidad y vas a quedar ahí pegado pues lo mejor sería mandar a traer al experto al eléctrico para que él se encargue de solucionar el problema que tenga así funciona la vida de la misma manera más o menos eso es lo mismo ¿verdad? no vas a ir a que te opere un no sé un licenciado a que te opere un cirujano bueno estamos en CNRTV noticias y estamos enlazados ahorita comentándoles acerca de las cualidades de las personas pensé que íbamos al corte pero nos queda un poquito más fíjense ahora bien estas personas luchan con todas sus fuerzas por realizar sus deseos no se dan por vencidos saben sus limitaciones sin embargo luchan por ellas pues son fieles a sus ideales las personas asertivas que son fieles a sus ideales son personas honestas porque la honestidad se trata de hacer las cosas correctamente tanto cuando te están viendo tanto como no te están viendo cuando estás tú solo pero tú solo sabes que es lo correcto y sabes cuando estás haciendo mal de hecho todos los niños cuando están bien calladitos están escondidos haciendo alguna travesura porque eso ya lo saben bueno estamos en CNRTV noticias este es el programa La Línea Roja con Silema Adams mi nombre es Carlos Adams ya regresamos en breve regresamos con más de La Línea Roja la alcaldía de Tijuana te invita a que realices el pago del predial con la tabla de valores catastrales del año 2014 en los tres primeros meses de este 2019 paga y ahorra en marzo obtén el 6% de descuento y aprovecha el 100% de condonación en multas y recargos 22 ayuntamiento de Tijuana en apoyo a tu economía te ofrecemos descuentos en el pago de tu consumo de agua aprovecha el decreto emitido por el gobernador del estado para regularizarte en pagos pendientes obtienes 50% de descuento realizando un solo pago y hasta el 100% en recargos y multas en retrasos de pago por derechos de obras con 5 o más años te condonamos el 100% en las contribuciones omitidas y el 100% en recargos y multas acércate para revisar tu situación y apoyarte en Baja California primero el agua gobierno del estado alcanzar tus metas es parte de formar un camino porque todos los días es una oportunidad para comenzar haciendo de tu traslado un momento único para empezar tu día porque cada viaje que haces nos importa SIT a donde quieras ir soy Belén hace 12 años fui diagnosticada con cáncer hoy gracias a personas que se sumaron a dar esperanza soy mamá soy sobreviviente del cáncer soy una más únete realizando tu donativo en pro de una niña sin cáncer y llena más vidas de esperanza dona en tiendas participantes o descubre más formas de apoyar a las niñas con cáncer con Fundación Castro Limón en Plaza Ejido Mazatlán contamos con una variedad de servicios médicos especialistas restaurantes dulcería diversos talleres imprenta y mucho más recuerda que Plaza Ejido Mazatlán es reconocida por su tradición excelente ubicación y amplio estacionamiento ven y compruébalo segunda que barato si buscas algo comienza por aquí electrónica ropa de saldos a precios muy baratos artículos de segunda en general bolsas para dama decoración para el hogar juguetes cristalería joyería cintos gorras audífonos cargadores y accesorios para celular artículos de temporada y mucho más más barato no lo podrás encontrar si buscas algo comienza por aquí segunda que barato vieja tengo hambre dame algo de comer con unas tortillas calientitas que bueno que llegaste vieja ahorita te digo algo de comer aquí tienes las tortillas calientitas como te gustan mi amor vieja esas tortillas están muy malas donde las compraste pues o sea un señor que iba pasando ahí está vieja para tortillas las de tortillería el diamante número 2 está ubicada en el boulevard benito juárez número 901 donde además de tortillas le ofrecemos masa platamales y tortillas de harina sirviéndole desde 1967 para su mayor comodidad contamos con servicio domicilio solo márcanos al 613 0981 tortillería el diamante número 2 lo espera ahora si mi viejo comerá las mejores tortillas las del diamante número 2 continuamos con más de la línea roja muy buenos días Tecate estamos en CNR TV Noticias Canal 73 transmitiendo desde la ciudad de Tecate Baja California Norte México estamos en el programa de la línea roja con su leema Adams mi nombre es Carlos Adams estamos hablando sobre las cualidades de las personas y en este momento estamos precisamente hablando de la asertividad una de las cualidades más grandes que existen porque no nomás es una cualidad que poseemos nosotros sino que es la valoración de nuestros ideales y el entendimiento o la comprensión de las ideas de las otras personas aceptarlos como son su manera de pensar y poder hacer de ello tomar la mejor solución de lo que se esté tratando las personas lucen con todas sus fuerzas por realizar sus deseos y son fieles a sus ideales esto les convierte en unas personas comprometidas para poder aceptar a los demás primero hay que aceptarse a uno mismo nueve saben regular sus emociones o sea no se calientan como planchas así tan fácilmente con los comentarios de las demás personas ni tampoco se cierran en sus ideas y empiezan a discutir con las demás personas sino que escuchan analizan lo que está sucediendo o de lo que les estén hablando ellos saben regular las emociones y tener un gran control emocional es determinante a la hora de relacionarse con los demás y las personas asertivas saben comprender y manejar adecuadamente sus sentimientos y los de los demás aquí hay gente que van a llorcar la verdad pero cuando eres una persona asertiva estás analizando evaluando la mente de esa persona esto es muy común entre nosotros los psicólogos criminólogos porque analizamos lo que te está diciendo la persona que está frente a ti esto les permite saber que necesita la otra persona o sea cuáles son sus necesidades que es lo que estás expresando y adecuar su tono y mensaje a las circunstancias número 10 afrontan los conflictos de manera serena por tanto esto les ayuda a afrontar los conflictos con otros individuos de manera calmada tranquilo sereno moreno o sea sin acelerarse sin calentarse con los argumentos con los comentarios sin llegar a la discusión pero más sin embargo de una manera tranquila debatir los puntos de vista que se estén tocando no sólo eso sino que también aprenden de los fracasos eso es muy importante aprender de los fracasos también dice aprenden de los fracasos o de los éxitos porque saben que son parte de la vida luego es una cosa de los éxitos todo mundo cuando las cosas están bien todos los celebramos y no aprendemos mucho ¿qué aprendemos en ese momento? pues aprendemos el ego aprendemos la vanidad y aprendemos a apobonearnos pero más sin embargo con los fracasos cuando las cosas salen mal con los golpes de la vida los golpes de la vida esos esos golpes son los que te van enseñando realmente porque ahí es cuando estás valorando las cosas malas de las cosas buenas porque tú no puedes llegar a saborear un triunfo si no conoces las derrotas ahí es donde tú aprendes de los errores de las derrotas de cuando las cosas salen mal de los fracasos cuando te quemas que eres un niño pequeño y te acercas a la estufa y te quemas ya sea con un sartén con malo ahí con la parrilla de la estufa lo sientes hasta el hueso y seguramente cada vez que pases te acordarás y no volverás a poner la mano ni a meter la pata en donde sabes que te fue de la patada que te fue mal eso es precisamente cuando vas adquiriendo experiencia a través de la vida los triunfos son muy buenos porque te alientan te dan esa energía para seguir adelante los fracasos te enseñan a obtener los triunfos así es que sean conscientes y aprendan de los malos momentos hasta los de los malos momentos se aprende y a los malos momentos les puede sacar el lado bueno de las cosas pues como que el lado bueno pues si no estás viendo cómo está yendo pues sí pero estás aprendiendo que la próxima vez tendrás la precaución el cuidado para poder manejarte y no caer en los mismos errores aunque muchas personas caen y caen y caen y caen bueno es que muchas personas pues necesitan dos o tres lecciones o a lo mejor pues más no entienden otras personas a la primera que agarran el rollo pero hay personas por ejemplo dicen ya no me vuelvo a enamorar si al mes está casando y bueno a fracasar a terminar en la relación ahora sí voy a esperarme un tiempo en otra relación y los van agarrando y saben por qué porque como no van aprendiendo como no van aprendiendo lo que les va pasando porque son cerrados de la cabeza entonces dice no es que a mí todos por ejemplo yo he escuchado muchachas que dicen ay que mala que mala suerte tiene mi amiga porque todos los novios que ha tenido le han pegado pues sí pero por qué le han pegado porque ella no ha entendido no ha aprendido a diferenciar a poder detectar ese foco rojo al principio para darse cuenta que esta persona está cortada con la misma tijera que la anterior más sin embargo ellos tienen estas personas caen o están en una situación en la que ese es es su es su camino o sea todas las personas o todos los novios que han tenido los buscan igual 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 o sea están encajados en ese suelo punto de vista de ver la vida no han aprendido de todos los fracasos que han llevado anteriormente por eso es muy importante poner atención aprender de las cosas malas porque todos hemos tenido errores todos la hemos regado algunos más gachos que otros algunos fatal otros hay maría purísima pero ahí es en donde aprendemos lo que forja nuestro carácter a través de las experiencias si tú ya sabes que te va a ir de la patada dices no para qué me meto ahí nomás para salir otra vez aporreado pues no no tiene caso estamos entonces esos son los dentro de la cualidad de la asertividad que es una de las cualidades más grandes porque implican no nomás tus ideales sino que entender a todos los demás que te rodean compartir con el mundo lo más justo tiene dentro de ella tiene mucho 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 que decir porque se compone de muchas cosas afrontan los conflictos de manera serena saben regular las emociones saben conocen sus limitaciones eligen a sus amistades se aceptan incondicionalmente están abiertos a todo tipo de ideas se conocen a sí mismos están dispuestos a escuchar a entender a comprender si la otra idea es mejor que la que tú tienes son capaces de analizarla y decir bueno esa idea está mucho mejor que la mía yo lo estaba haciendo de esta manera pero parece que de esa manera es más sencilla eso ser abiertamente de cabeza entender las ideas de los demás analizarlas y agarrar lo que más te convenga de cada opinión de cada cierto de las personas que nos rodean a nosotros mismos por eso escuchan activamente analizan observan valían las emociones de los demás o sea que no nomás están cerrados en lo mío sino que todos los demás todos los demás también tienen su valor y ellos saben darle el valor a cada persona y su manera de pensar de cada quien individualmente respetan la opinión de los demás respetar la opinión de los demás es entender lo que está pasando por su cabeza sin embargo no quiere decir que te van a convencer en caso de que no estén bien pero si están bien pues por qué no y tienen la confianza en sí mismos eso esas son las cualidades eso es lo que describe a una persona que es asertiva hemos estado hablando de muchas cualidades pero esta asertividad tocamos los 10 puntos para poder entender bien o más abiertamente lo que significa ser una persona asertiva porque es una de las cualidades más grandes que un ser humano puede poseer porque imagínense nada más entenderse a uno mismo o saber uno mismo cómo es o saber lo bueno y lo malo que posee uno pero aparte de eso entender a los demás no está tan fácil bueno esto fue CNR TV Noticias Canal 73 este es el programa de la línea roja con su lema Adams mi nombre es Carlos Adams les deseo un bonito día nos vemos mañana sale la línea roja noticias análisis político entrevistas y temas que interesan a la comunidad transmitiendo en vivo desde el foro 3 de CNR en TK de Baja California la línea roja haz tus compras para la cuaresma en el florido azúcar del rancho del tío a 14.90 que barato filete de tilapia 69.90 el kilo que barato papa rosé 10.90 que barato descargala son 5 años de impulsar a Baja California que el estado tenga escuelas de tiempo completo nos ayuda sobre todo cuando trabajamos y aparte de que están aprendiendo sabemos que están seguros el beneficio que yo veo que mi hijo más que nada es su desarrollo él se desarrolla más convive tiene clases alternas y él las ha sabido aprovechar somos el estado que más invierte en la educación de niños y jóvenes juntos lo logramos gobierno del estado por aquí es primo ¿estás seguro? segurísimo por aquí cruzamos oh primo ya sé por dónde vamos a cruzar ¿por dónde? por la playa primo ¿quién anda ahí? ¡manos amigos! ajá ajá mexicano ¿qué trae? nada abre su cabuela ¿qué trae? oh pollos congelados amigos no hay necesidad de eso en Visa Laser Express podemos ayudarte con el trámite de tu visa pasaporte mexicano tarjeta Sentry trámites de migración actas de nacimiento ven con los expertos en Visa Laser Express con nosotros sí cruzas alcanzar tus metas es parte de formar un camino porque todos los días es una oportunidad para comenzar haciendo de tu traslado un momento único para empezar tu día porque cada viaje que haces nos importa SIT a donde quieras ir soy Belén hace 12 años fui diagnosticada con cáncer hoy gracias a personas que se sumaron a dar esperanza soy mamá soy sobreviviente de cáncer soy una más únete realizando tu donativo en pro de una niña sin cáncer y llena más vidas de esperanza dona en tiendas participantes o descubre más formas de apoyar a las niñas con cáncer con Fundación Caso Alimón en Plaza Ejido Mazatlán contamos con una variedad de servicios médicos especialistas restaurantes dulcería diversos talleres imprenta y mucho más recuerda que Plaza Ejido Mazatlán es reconocida por su tradición excelente ubicación y amplio estacionamiento ven y compruébalo son cinco años de impulsar a Baja California el préstamo que me brindó el gobierno del estado me permitió comprar equipos de calidad industrial y poder ofrecer el servicio a mayor número de población estudiantil el apoyo que dan a microempresarios yo considero que es muy importante ya que nos da la oportunidad de crecer somos un estado que genera empleos y apoya a los emprendedores juntos lo logramos gobierno del estado haz tus compras para la cuaresma en el florido filete de tilapia 69.90 el kilo que barato naranja valencia 12.90 el kilo que barato que es un motelé 89.90 el kilo que barato descarga la aplicación del florido segunda que barato si buscas algo comienza por aquí electrónica ropa de saldos a precios muy baratos artículos de segunda en general bolsas para dama decoración para el hogar juguetes cristalería joyería cintos gorras audífonos cargadores y accesorios para celular artículos de temporada y mucho más más barato no lo podrás encontrar si buscas algo comienza por aquí segunda que barato mercados garza abarrotes en general lácteos huevos carne de canal traída directamente del rastro con los mejores cortes directamente a su pe